qué tal muy buenas noches reporte especial ya me sacaron otra vez de la onda con esta alerta sísmica pero bueno yo tengo un vídeo después de ese mensaje pero antes quiero pasar un poquito más de información seguramente ya si viene la tele ya lo van a tener más información pero a mí me llega al momento está en varios grupos de whatsapp y vamos a leer lo que se ha filtrado hasta ahorita ok dicen ok fue de 6.1 epicentro en a ver por dónde en oaxaca ahorita un poco más es que ya me están llegando miles de mensajes y ok dice aquí se sintió fuerte en Ixtapalapa entonces Ixtapalapa seguramente se sintió acá en el sur estuvo estuvo leve si acá en Xochimilco se sentió fuerte también todo bien 6.1 epicentro en Pinotepan Oaxaca Pinotepan no conozco la locación pero ahí debería ser epicentro otro mensaje se sintió fuerte todavía se mueven mis lámparas pero bien gracias a Dios no aquí nada aquí nada donde yo vivo dice mis plantas se movían bueno a uno ya se emocionó y ok entonces aquí eso es lo que tengo lo del chat donde se hacen así muchos mensajes ahí dice si porque te avisa como 20 segundos antes pero bueno ya no voy a saturar ahorita más ese vídeo voy a poner mi propia grabación porque siempre es bueno ya tenemos los celulares no entonces que podemos hacer cuando pasa algo a tomar un testimonio no porque si pasa algo muy muy fuerte la televisión igual no van a enseñar todo no entonces ahorita este vídeo ya ni tienen que verlo pero ya están en el el canal ya ven mi propia experiencia con los detalles voy a enfocar la hora y estuvo totalmente grabando en ese momento y salí un poco para arriba para ver qué está pasando entonces bueno ya regresarse a dormir si están viendo eso todavía ya no creo que ya no va a pasar nada esperamos que no pero siempre hay que estar en alerta muchas gracias y que tengan un feliz día hasta la próxima alerta sísmica alerta sísmica otra vez bueno ya estoy listo por lo que sea vamos a ver la hora son 2 36 mayo 8 2016 vamos a ver si si se nota algo es que la mejor forma es viendo donde hay algo colgado etcétera a ver si se mueve algo yo ando ahorita todavía este en facebook publicando es editando un vídeo y ojalá no se vaya a la luz porque ya estoy en la edición del vídeo de hecho es eso es lo que India es lo que es lo que es lo que pero creo que no está pasando nada es lo que tengo que ir al baño no manches ojalá no se va a caer en la casa checamos si mueve algo o no ahí está mi green screen, bueno mi blue screen todavía chorro de cosas en la cama, etc voy afuera, voy a ver si se ven algunas luces o algo así vamos a subirnos que luego dicen que cuando tiembla se ven luces en el cielo o algo así vamos a ver si encuentro algo vamos a ver si, que pasa en la calle si hay gente ya saliendo de sus casas vamos a ver no los perros si largan digo si, si seguramente está temblando en algún lado por acá lo bueno es que no vivo directamente en el centro este de hecho en el 85 esa colonia donde vivo ahorita tampoco fue afectada digamos no no creo que ya la gente se acostumbró ya no tiene miedo no está en las calles gritos checando un poquito más todas las luces están encendidos no falló la electricidad bueno ya es un reporte bueno déjame bajar rápido hasta los vecinos tienen su fiesta por acá ok ya estamos otra vez en la casa ok ya estamos a salvo falsa alarma digamos a lo mejor si ha temblado unos grados por aquí pero no está absolutamente tranquilo bueno muchas gracias y seguimos en la siguiente alerta esperamos que no verdad pues yo tampoco no no creo que nada pasa porque si está feo no ok gracias y hasta la próxima gracias